No te puedes perder en unos momentos más tu telenovela favorita Mi Amor Sin Tiempo donde estaremos viendo pues que ahora prácticamente Bárbara estará hablando con esta Fátima en el cual estará diciendo e informando pues de que ella está embarazada prácticamente Fátima se sorprende y se emociona al mismo tiempo en el cual estaremos viendo pues que esta Bárbara estará hablando con su madre con esta perdón con Fátima en el cual le estará diciendo que ella no quiere tener a ese bebé que ella prefiere deshacerse de ese niño porque prácticamente la situación y ese pequeño niño no llegan en el mejor momento esta vez el consejo que le da Fátima es que tenga a su niño que no lo vaya a dejar por nada del mundo que no le quite la vida pero déjame saber en un comentario cuál crees que sea la reacción que tendrá esta vez pues Bárbara o qué decisión tendrá que tomar con respecto a su bebé déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido y te deseándote que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima y que estés muy pero muy bien